¡Namasté! ¡Namasté! No café que los pone hyper, cubanos locos ¿De qué les voy a hablar esta tarde de sábado tan bonita? Todos están en la casa tranquilos ahí descansando O planificando algo para por la noche ¿De qué les voy a hablar esta tarde? De nosotros los cubanos, estoy para ustedes cubanos Para nosotros, soy cubano igual Voy a hablar esta tarde de los tatuajes A nosotros los cubanos nos encanta ahora ponernos tatuajes de todos tipos Nos encantan los tatuajes, nos llenamos de tatuajes Pero hay un tatuaje muy común Hay una manera de tatuarse muy común Que es cuando la pareja se tatúa el nombre de uno y el nombre del otro ¿Pero cómo eso te ocurre, cubano loco? ¿Cómo se te ocurre? Y si te peleas con él, ¿dónde vas a meter ese nombre? Entonces tienes que hacer ese otro tatuaje para taparlo Vas a aparecer una libreta de anotaciones ¿Qué te pasa? Y después el borrón ese que te queda ahí ¿Qué es que nos volvemos obsesivos con eso de los tatuajes? ¿Y qué me dicen de ese tatuaje muy común? Que se ponen un beso aquí en el cuello Que parece un hematoma Es horrible No es pensado que te vas a poner viejo o vieja Y que te pones un tatuaje que ahora luce bonito Pero cuando seas una vieja ¿Cómo te va a quedar ese tatuaje? Te vas a tatuar un delfín aquí en el seno Y cuando la teta se te caiga Va a parecer una tilapia lo que tienes ahí tatuada en la teta Te va a dar vergüenza con tus nietos Cuando lleves al nieto a la escuela Y le pregunten ¿Con quién viniste? Dice, con mi abuelo Dice, ¿quién es tu abuelo? Dice, el viejo de los tatuajes Piensen en eso Háganse algo bonito Algo discreto Pero esos tatuajes por todo el cuerpo Ustedes están locos ¿Y cómo te vas a grabar el nombre de alguien? De un novio Después lo vas a tener que borrar Ustedes están locos Y no saben lo que están haciendo Aguanten un poco con los tatuajes Los tatuajes son bonitos Pero no para todo el mundo tampoco Piensen en eso Namaste para todos No café que los pone Gaito Y tú no sabes nada Tú no eres gurú Yo soy gurú